Hola amigos, muy buenos días, nos encontramos aquí a la patrulla de la P.E.D. ¿Qué pasó mi hermano? Muy buenos días. ¿Por qué te pararon mi hermano? La verdad, la verdad. Ya me relajé con él. No todos los policías son malos, eso quiero decirte. ¿Seguro? Nada más te digo una cosa, que no todos son malos. Seguro. Pues más que nada, quiero que esos niños que vienen atrás, ya se acerquen con los policías y tengan la confianza. Si no te pasamos corriente hermano, yo traigo todo, todo para... Cuidado, cuidado, eh. Salve, 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 salve. ¡Ale! Que te bajes para adelante mi oficial. Pues para ayudarlos también. Que tengas un buen día. Cuídate. Sí, es que se desinteguó desde allá. Acuérdate que la Biblia dice que el que siembra bien, cosecha bien. A mí por eso me ha ido bien toda la vida. Órale, hermano. Gracias a Dios. Para eso usted también, para ayudar a la gente. Órale, pues. ¿Ale? ¡Ale, buen día! ¡Ale! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y mucho respeto. Vamos a seguir trabajando en pro del ciudadano. Recuerden que nosotros fuimos candidatos para la presidencia de Tlanepantla, pero resulta que nuestros votos se los jodieron todos morena. Nada más para que vean. Pero ya vamos a seguir trabajando. Y le vamos a demostrar al pueblo que nosotros venimos a cambiar a Tlanepantla. De una forma o de otra, venimos a cambiar a Tlanepantla nosotros. Así es que, entista ciudadano, que un día creas en nosotros. Nosotros no extorsionamos, no robamos nada de lo que afecte la economía de cada ciudadano. A lo contrario, siempre le estamos dando de nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Y a veces, pues hacemos hasta lo imposible para ayudar al que menos tiene. Así es que, en ti está cambiar a Tlanepantla. Así es que, si quieres seguir votando por la gente que te afecta en tu local, en tu puesto de verdura, en tu puesto de fruta, en tu trayecto de donde vas a comprar, vas a surtir, en ti está cambiar. Así es que, únete con nosotros, apréndete los derechos, cómprate la constitución, y vamos a darle para adelante, mexicanos. Ya vieron que nuestro México, con Morena no hay nada confiable. Ayer mis amigos, mis hermanos, fueron a hacer una marcha porque le pegaron al compañero Martín León, allá en Iztapalapa. Recuerden que no vamos a permitir que sigan golpeando a los activistas. No vamos a permitir, hermanos. Así es que, yo invito a que te unas, a que cuando veas a alguien que está evidenciando a algún oficial de policía, te unas y apoyes. Saludo a mi compa, el ingeniero Juan Pablo, de allá, de San Martín. Un grupazo grandísimo que hay ahí, en WhatsApp, de más de cuatrocientas personas. Digo, porque luego ya a veces se quieren meter con el menos. Y de verdad, pues, tenemos que apoyar. Felicidades. Hemos visto la reacción del gobierno de Puebla, que los atendió el jueves en una mesa de trabajo y lo hicieron que firmara una minuta por la seguridad de San Martín Texmelucan, señores. Así es que, por el momento, San Martín Texmelucan, hay mucha seguridad. De diez trailers que se robaban diarios ahí en San Martín Texmelucan, ahorita ya lleva más de diez días que no se roban ni uno, porque implementaron a más de cien policías que están haciendo realmente el trabajo que nosotros los ciudadanos hemos hecho y que el gobierno en general no ha hecho nada. A lo contrario, manda a reprimir. Cuando quieras, este, quieres levantar un acta de robo, no te hacen caso los ministerios públicos, los jueces, no te quieren levantar la denuncia. Así es que, señores, tenemos que avanzar y tenemos que denunciar a esos, a esos ineptos que solamente van a calentar un sillón y que no están trabajando para el pueblo. Recuerda, ciudadano, que votaste ignorantemente y ve los resultados. Un hijo desaparecido, una hija muerta, este, tu carro ya sales, ya no tiene accesorios o ya no está tu carro. Te para un policía y no te para para saludarte ni para preguntarte si ya comiste, ya viste, si vienes enfermo o si traes sueño. No, de verdad, eso es lo que ya no queremos. Queremos que trabaje, que trabaje la policía. Así es que el Estado está obligado a la seguridad de todo nuestro México. Así es que tenga un bonito día y felicidades, amigo Juan Pablo, de allá de San Martín, RCP San Martín. Felicidades, ya tenemos seguridad, aunque es momentánea, pero ya tenemos seguridad y vamos a seguir adelante por todos los robos que le han hecho al transporte y por toda la decadencia que se ha suscitado en las fábricas, en los comercios, que no llegan los productos porque son robados. así es que tengan un bonito día. Gracias a toda esa gente que ayer hizo ese grandote favor de ir a la marcha. Gracias a todos sus hermanos. Créanme que no estuvo en mis posibilidades de estar con ustedes, pero estuvimos compartiendo todos los videos. Que tengan un bonito día. Gracias a todos los hermanos que fueron Morales me invitó y todo eso. Mi compa Bulandia, Melox. Entonces, hubo mucha gente que realmente tienen los conocimientos para entrar a una mesa de acuerdos, a una mesa para firmar minutos y que se comprometan las autoridades. y son ellos de verdad, gracias Morales y todo el equipazo que fue todas las uniones RCP-11 y todas las resistencias. Felicidades hermanos. Marta Mendoza, felicidades. Jacobo Pérez, saludos, felicidades. Gracias por apoyar al movimiento. Estaremos siempre con ustedes. Sonido, Yacón, sonido, sonido, Yacón, Alambá, ¿qué tal amigo Alambá? Hay que chambiale, te has desconectado, hay que seguir trabajando. Ignacio, saludos también a los piedras allá en Tlaxcala, RCP Tlaxcala, Enrique, a toda su familia, un abrazo. Iglesias Columna, saludos, Jorge Hernández. Ahí está, qué bueno hermano, yo no tuve las posibilidades ayer, pero estamos ahí con ustedes. Ya saben que cuando yo estoy con ustedes, hasta el guate que llevo, pero ahora no, no me fue posible. Así es que felicidades a esa gente que fue. Sila Cacín, saludos, Rey de la Pobreza, Marta Mendoza, Vicente Carrillo, saludos hasta Estados Unidos, al hermano Vicente Carrillo, también apoya el movimiento, Víctor Sabas, Artemio Ortega, saludos hermano, de verdad, les pido ahora sí una pausa, porque no pude estar ayer, pero ahí estamos, Ramón Adrián, Marisol, gracias, gracias, gracias Marisol, Ángel Mendoza, quién más, quién más saludamos, vamos a ver el video, Rey de la Pobreza, saludos hermano, pues no, ya hay que cambiar, hay que ser rey de la riqueza, porque estando saludablemente bien, somos ricos en eso, para qué queremos todo el dinero del mundo, si no tenemos salud, a veces quisieras pagar, por todo lo que tienes, porque tengas salud, pero no, bueno, Edgar González, Ángel Mendoza, a toda la bandota de ayer, les saludo, y les mando bendiciones, y muchos abrazos, yo sé que ir a una marcha, no es comentarlo, como te lo estoy comentando, no, es un sacrificio, no tienes para agua, no tienes para una torta, no tienes para el pasaje, no tienes para el regreso, si es tarde, pero ahí estuvieron mis hermanos, dando lo mejor de su persona, de su humanismo, Ángel Mendoza, Cruz Hernández, saludos, que tengan un bonito día hermano, los saludo con mucho gusto, su amigo, Yael Poblano, nos vemos en el próximo video, Ramiro Ramírez, saludos, también saludo a mi compa, Genovevo Winal, Genovevo Winal, y saludo a toda la organización, de las mañanitas del 14 de agosto, en el pueblo de Santa María Cuescoma, los saludo con mucho gusto, este, pues vamos a seguir haciendo, Edgar González, si mi hermano, gracias mi hermano, hacemos todo lo posible, y damos lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra, sino también bendecimos a la gente, Rogelio Jiménez, saludo a Florentino Hernández, saludo a Graviel Valdera, saludo también a este, a Orlando Pérez, allá en Estados Unidos, y a Graviel Barrios, también los saludo, a este, a Luciano Rosas, y a toda su familia, mi sobrina, mi cuñada, todos, Albo May, saludos, Alex, hermano Alex, gracias por esas bendiciones, hermano, ahí las voy abriendo poco a poquito, porque llegan muchos, Juan Ramírez, Jacobo Pérez, Tinoco Guzmán, Julio Carrillo, González, saludos señores, saludos, voy a comprar una refacción aquí, porque me hace falta, Rogelio Rodríguez, saludos, saludos a toda, a todos los transportistas, de la central de Abastos, al canal del, de transporte, en la central de Abastos, al canal de la central de Abastos, al grupo de WhatsApp, de toda la central de Abastos, los saludo, con mucho gusto, saludos hermanos, cuídense, Fernando Flores, saludos, y a Genovevo Winel, y a todo, a este, a todo su equipazo ahí, a su sobrino, a Juan, a todos los hermanos ahí, de los Winel, los saludo con mucho gusto, y bendiciones, vamos a hacer mucho por el pueblo, hay muchas cosas que hacer por el pueblo, hay mucho que bendecir a la gente, porque Dios nos ha bendecido a nosotros, igual a Alejandro Ramírez, Eugenio García, saludos hermanos, bendiciones, nos vemos en el próximo video, cuídense, saludos a mi compa, el Bubulandia, ayer me hizo un video, tuve la fortuna, de que ahí estuviéramos, ahora sí que, anónimamente nada más, pero bueno, no anónima, bueno, como fuera, pero me hicieron un video, el y el botoncito, saludos, compa Bubulandia, Ángel Junior, también saludos, también a Leo, Leo Martínez, a Leo Espinosa, a Alfonso Martínez, a Juan El Pitorreal, a Germán La Víbora, saludos, estuvieron aquí, también a Amalia Ascal, también está pronunciada, también, saludos a Víctor Sabas Martínez, pues yo sé que me extrañaron el día de ayer, pero no me fue posible, pero no va a ser la última, acuérdense que estoy con ustedes, y apoyando siempre el movimiento, Luis Sandoval, saludos, bonito día hermanos, cuídense, también a Shea Wall, también a todo su equipo de ahí, del mercado de Puebla, ahí este, a Andrés Urbina de Toluca, Luis Sandoval, saludos hermano, a este, a Rodolfo de Goyado, también de Toluca, los saludo con mucho gusto, mucho cariño al hermano, comparten, hasta más no poder, denle like, denle like a este video, para que más gente se entere y lo vea, un abrazo, cuídense, y no se dejen de ningún inservidor público, hay buenos policías también, así es que no generalizamos, Inky de Ferry, saludos, también saludo a Jenny Urbina, a Jennifer Urbina, muchos corazoncitos, a Mari Rivera, a este, al compa, Víctor Rivera, saludos, bendiciones, don Sheik, saludos, Javier, al Vir de saludos, también saludo, al, a Movimiento Ciudadano, de allá de, de, Quintana Roo, a Dana, a este, a Rubén Vega, a Rubén Vega, a Rubén Vega, Defensoría Ciudadana para las Víctimas, Sistema de Justicia, saludos, a toda, a toda esa gente, esperemos que trabajemos en bien del ciudadano, recuerden que lo que sembramos, cosechamos señores, saludos, a ver si me mandan su número, para que estemos en contacto, es de Veracruz, Imelda Durán, saludos, nos vemos en el próximo video, saludo a Juan Carlos, de allá de Veracruz, también, echándole para adelante, defendiendo su pueblo, a capa y espada, me gusta, me encanta, la gente, que al diario prospera, en el bien, de economía, en el bien de justicia, y en el bien social, que tengan un bonito día, cuídense hermanos, antes sin despedirme, de mi amigo, ingeniero, Juan Pablo, Rodríguez, de ahí de, de San Martín, Tesmelucan, han logrado mucho, con su mantota, con su manta, que hicieron de ahí, de queremos seguridad, para San Martín, y lo están logrando, así es que no hay que quitar, el dedo del renglón, Euxerio Bernal, y sigamos adelante, saludo a toda la gente, de San Martín, a Tiangui San Martín, a este, a Venta San Martín, Tesmelucan, saludo a todos los hermanos, estamos en conecte, saludos, claro, mi hermano, Luis Campos, saludos, Garde, saludos, ¡Gracias!